Música Calcular la capacidad de un molte es muy fácil Ustedes en Youtube van a ver que hay que multiplicar unas medidas y ya lo calculamos Pero en esas explicaciones hay errores Y hay errores muy graves Que son los que yo hoy quiero aclarar Mi intención es que sepan de donde vienen las cosas Que no mágicamente por multiplicar los números vamos a sacar la capacidad del molde Porque si bien vamos a poder sacar su volumen No es lo mismo hablar de volumen y hablar de gramos Y eso es lo que yo hoy quiero aclarar Entonces, partiendo de que no es lo mismo decir 200 gramos son 200 centímetros cúbicos O 200 gramos son 200 mililitros Eso es un error Y ahora les voy a demostrar por qué Para eso me traje la balanza y algunas cositas Yo no sé si se ve bien Esto es jabón Agua Alcohol Aceite Talco Traté de que todos los vasitos estén a la misma altura Puse la misma altura Como este vasito tiene rayitas Aproveché esas rayitas para poner la misma altura De jabón, de talco, de aceite, de alcohol y de agua Y acá tengo un vasito vacío Entonces Yo voy a ir pesando Todos estos vasitos Pero primero voy a descontar el peso Del vasito vacío Entonces Voy a pesar el vasito vacío Bueno, ahí está pesando Son 4 gramos Así que lo voy a poner En cero Y ya con esto me va a descontar El peso del vasito En cada vaso que pide Bien Voy a pesar el vaso del jabón El jabón me da 225 gramos ¿Se ve ahí? Sí Sí, vos lo ves La gente que está mirando el video ¿Ven que ahí dice jabón? Bien Vamos a pesar el vasito con el talco Acuérdense que todos tienen la misma medida El talco 162 gramos Fíjense que acá ya vemos Que la misma medida De jabón Y de talco No pesan lo mismo Van a tener el mismo volumen Pero no pesan lo mismo Bueno, a lo mejor dicen Bueno, porque es talco Y el talco es un polvo Bueno, vamos a seguir con los líquidos Entonces Vamos a pesar el aceite 201 gramos Vamos a pesar el alcohol Vamos a pesar el alcohol 176 gramos Y por último Vamos a pesar el agua Siempre Todos tienen la misma medida Confían en mí Que yo les puse a todos La misma medida Lo que pasa es que los pesos Son diferentes El agua Pesa 221 gramos Quiere decir Que si esto fuera un molde Y lo lleno de jabón Voy a tener un jabón De 225 gramos Pero si lo lleno de talco Voy a tener 162 Si lo lleno de aceite 201 Y así Me va a ir cambiando Todos los pesos Entonces No puedo decir Que los gramos Es lo mismo Que el volumen Porque Para distintas sustancias Pesan distinto Ustedes habrán observado Que el aceite flota en el agua ¿Eso por qué es? Porque El aceite tiene Menor densidad Que el agua Entonces Al tener menor densidad Queda arriba La densidad Es lo que nos relaciona Los gramos Con el volumen Pero para que no se pongan Para que no se enloquezcan No les voy a hacer Un lío matemático Vamos a ver Lo siguiente Si ustedes se fijan El vasito con agua Pesó 221 gramos Y el vasito con jabón Pesó 225 gramos ¿Qué quiere decir? Que La misma cantidad De agua Y de jabón Pesan más o menos Lo mismo 1,221 En el caso del agua Y 225 En el caso del jabón Entonces El agua y el jabón Pesan más o menos Lo mismo La misma cantidad De volumen Eso es porque tienen Una densidad similar Entonces Vamos a aprovechar Esa propiedad De la densidad Para decir lo siguiente En el caso Del agua El agua Es la única sustancia El agua Es la única sustancia Donde se puede decir Que 221 gramos Del agua Es 221 centímetros Cúbicos de agua O sea ¿Por qué Se puede hacer Esa comparación? Porque el agua Tiene densidad 1 Les prometí Que no nos mediamos En mucha matemática Ustedes confíen Que 200 gramos De agua Son 200 centímetros Cúbicos Solamente En el agua Y también En los que tengan Densidad similar Por ejemplo El jabón Tiene una densidad Similar al agua Porque recién vimos Que la misma cantidad De agua Y del jabón Pesa más o menos Lo mismo Entonces Hecha esta salvedad No nos tenemos Que confundir Nunca más Y no podemos decir Que los gramos Es lo mismo Que los centímetros Cúbicos No sé si me están Preguntando algo No, todavía no Bueno Si se va entendiendo Voy a avanzar Un poquito Aunque sea Alguien que me conteste Hay dos opciones O nadie entendió nada O todos entendieron todo Si, o dos O dos Se han desconectado Manitos así Manitos así Quiere decir Que seguimos adelante Easy Como no vamos a seguir adelante Con los expertos Que tenemos Llenaditos a los jabones Así que Vamos a seguir adelante Vamos a calcular La capacidad De este molde Para calcular La capacidad De este molde Tengo que tomar Tres medidas El ancho El alto Y la profundidad ¿Si? Entonces Voy a medir Cada una de esas medidas Y las voy a ir anotando Y las vamos a multiplicar Entonces Mido No sé si se llega a ver El ancho Habíamos dicho Esta medida La altura Esta medida Y después la medida Para adentro ¿Si? Siempre del lado De adentro No midan Del lado De afuera Porque hay que Descontar Esta madrita Siempre medimos Del lado De adentro Entonces Vamos a medir Y me da Treinta Treinta La otra medida La otra medida Me da Seis Y la medida De profundidad Me da Siete ¿Si? Estas son mis Tres medidas Treinta Este es mi Super molde Medio deforme Bueno Bueno Ustedes Que son buenos Me van a perdonar Este es mi molde Me dio Treinta Así Seis Así Y después Medí la profundidad La parte de adentro Y me dio siete Si yo multiplico Esos tres números Treinta Por seis Por siete Me da Mil doscientos sesenta Mil doscientos sesenta Y van a ser Centímetros Cúbicos ¿Por qué centímetros Cúbicos? Porque los treinta Son centímetros Los seis También son centímetros Y los siete También son centímetros Centímetros Por centímetro Por centímetro Centímetro Al cubo Por eso hablamos De centímetros Cúbicos ¿Qué es lo mismo Que mililitros? Ahí sí Centímetro cúbico Y mililitro Es lo mismo Entonces Este molde Tiene mil doscientos Sesenta Centímetros cúbicos Si lo llenara De agua Habíamos dicho Que En el agua Los centímetros cúbicos Era equivalente A los gramos Entonces Mil doscientos Centímetros cúbicos De agua Van a ser Mil doscientos Sesenta Centímetros cúbicos De Perdón Gramos De agua ¿Sí? La misma cantidad De centímetros cúbicos Va a ser la misma cantidad De gramos Espero no haber hecho Un trabalengua Bueno Y como dijimos Hace un rato Que lo acabamos de comprobar El jabón Tiene una densidad Similar al agua Entonces Mil doscientos Centímetros cúbicos De molde Van a ser Mil doscientos Gramos De agua Y lo que es lo mismo Mil doscientos Gramos De Jabón Por lo tanto Aprovechar la densidad Del agua Ya que sabemos La densidad del agua Vamos a aprovecharla Para calcular La capacidad De los moldes Entonces Yo acá tengo Un molde Con una forma Rara Tengo corazón Chiquito Corazón grande De rayitas De rayitas A los costados Acá es imposible Prácticamente Hacer una fórmula Matemática Bah En realidad No es imposible Pero no vamos a hacer La fórmula matemática Vamos a hacer lo siguiente Prendemos la balanza Ponemos el molde Y ponemos de vuelta La balanza En cero Voy a poner uno De los corazones Apoyados Y voy a poner La balanza En cero Y lo que voy a hacer Es llenarlo De agua Lo lleno Lo lleno Lo lleno Hasta la altura Que yo Quiero hacer mi jabón Me da Ciento treinta y tres Gramos Porque estoy usando Balanza Me da Tramos Ciento treinta y tres Gramos De agua Son ciento treinta y tres Centímetros cúbicos Y como el agua Tiene densidad Parecida al jabón Van a ser ciento treinta y tres Gramos De jabón O sea Que El peso del agua Me va a dar Más o menos Cuántos gramos De jabón Va a ser ¿Se entendió? A ver ¿Qué están entendiendo? Porque mi hija Si ustedes miran La cara de mi hija Que se está riendo Porque me pone caras Cuando hago cuentas Bueno Voy a tratar de no mirarla Porque así ¿Me lees, Isa? Sí, sí, sí Están todos poniendo Manito así Manito arriba Que significa Que se entendió Creo Bueno Que se entendió Que están todas mudas Bueno Por supuesto Que eso mismo Lo podemos hacer Con cualquier moldecito Si tenemos este molde Que es rarito Va No es raro Pero tiene una formita Difícil de calcular También hacemos lo mismo Lo pesamos Le ponemos la cantidad de agua Y eso va a ser La cantidad de jabón ¿Quieren hacerme alguna pregunta Antes que pase a la otra? Están todos diciendo Que sí Que entendieron Ah, bueno Gracias Yo tendría que dar vuelta A la cámara Y que se vea mi hija Para que No se ría más De su mamá Bueno Bien Uh, no se me borra Un poquitito de alcohol Voy a buscar Un poquito de alcohol Ahí en la mesita Esa Hay un spray Con alcohol Y hay unas servilletas ¿Lo viste? No, acá está el alcohol Hija Tráeme las servilletas Vamos a usar Un poquito de alcohol Para Borrar ¿Encontraste hija? Gracias Bueno Vamos a pasar a otro tema Si tienen ganas Que es El de Las medidas ¿Cómo pasar Por sustentaje A gramos Mónica López Tiene una pregunta Dice si podés Volver a empezar Ay, Mónica Bueno, mirá Te hacemos un resumen Mónica Claro Hacemos un resumen Rápido Yo estuve haciendo Una demostración De Cómo Distintas Sustancias A pesar de que Tenían La misma medida En altura Pesaban distinto Y llegamos Y llegamos a la conclusión De que La misma medida De agua Y de jabón Pesaban lo mismo La misma medida De agua Y de jabón Pesaban lo mismo Entonces Para calcular La capacidad De un molde Pesábamos Lo que entraba De agua Acá Y eso era Más o menos Lo que entraba De jabón Pero como el video Si tenemos suerte Va a quedar grabado Lo vas a poder ver De nuevo Desde el principio Y Colindres Carolina Dice que Tiene ese problema Que El mismo molde Con todos los jabones Le salen de diferente medida Claro Claro Lo que pasa es eso También Cuando vos Cambias La formulación Del jabón También Te va a cambiar El peso Porque Te Difieren Gramos En poquito Pero Te va a cambiar El peso Entonces Lo que te puedo aconsejar Es que si Trabajas vendiendo Jabones Y lo vas a hacer Y haces en mucha cantidad Ahí sí Vas a tener que pesar Lo que Lo que entra De jabón En tu molde Bueno Lluvia Me olvidé que tenía agua Lo que pesa De jabón En tu molde Y lo anotás acá Y bueno Ya va a ser Ese peso del jabón Pero sí Pasa eso Por eso Es un error decir Que Los gramos Es lo mismo Que los mililitros No No es lo mismo No es lo mismo Depende de cada fórmula Te va a pesar distinto Así que Bueno Ahora vuelve mi hija Y me dice Si hay alguna otra pregunta más Antes de pasar Al otro tema No dice que están muy atentos Que por eso no comentan Ni preguntan Bueno Mientras que no se duerman Está todo bien Así que Vamos a Vamos a pasar a lo que sigue ¿Les parece bien?